El coffee cake es una receta súper fácil, que no necesitamos batidoras, solamente necesitamos ganas y ánimo de trabajar porque lo vamos a hacer a mano. Tengo aquí mantequilla, 125 gramos a temperatura ambiente para poderla trabajar mucho más fácil. Tengo 200 gramos de azúcar mascabado o moscavado, como le digan en tu país. Mira, te quiero mostrar qué linda es esta azúcar porque tiene un color muy, muy doradito. Hay de muchas variedades, hay más oscuras, hay un poquito más claras, todas son muy húmedas y tienen un sabor muy pronunciado a caña de azúcar o a melaza o a caramelo. Y me encanta utilizar este azúcar porque es mucho más natural, no ha sido refinada o prácticamente no ha tenido contacto con ningún químico ni con nada para hacerla blanca. Entonces, esta es mucho más natural y mucho más sana. También es más dulce, por lo cual no necesitamos tanta como si utilizáramos la refinada. Y empiezo a mezclar. Y esto último, si tú te fijas, ya se empieza a hacer como más sudito. Entonces, solita la masa o la mezcla de la mantequilla con el azúcar me dice que ya necesita un poco de líquido. Luego, agrego huevo. Tengo aquí tres piezas de huevo. Me gusta mucho sacarlo antes de mi cascarón para poder verificar que estén en muy buen estado. Entonces, pongo un huevo y emulsionamos. Y la verdad es que hacer panqués es increíble porque son muy fáciles. Y siempre el panqué es muy bueno. ¿Por qué? Porque le cortas una rebanadita en la mañana, le cortas otra rebanadita a la hora del café o del té. Siempre son como muy versátiles. Y además, bueno, pues si los pones en una cajita hermética, te van a durar varios días bien frescos. Mira, tengo, ve qué bonita mi mezcla. La mano ya se me empieza a cansar. Entonces, mejor te explico que tengo aquí polvo para hornear. 5 gramitos de polvo para hornear. Con harina libre de gluten. Ya la venden en el supermercado, la puedes encontrar. Y tengo también harina o polvo de almendra. Harina libre de gluten, 170. Y 50 gramos de polvo de almendra o harina de almendra. Esto lo revuelvo muy bien. Es importante agregar un poquito de harina. Antes de terminar de agregar mi última pieza de huevo para que la mezcla no se nos corte. Para que todo el tiempo tengamos una muy buena emulsión. Porque eso nos da una muy buena calidad de miga de nuestro coffee cake. Se empieza a ver granuladito. Súper bien. Y esto es por el polvo de almendra. La almendra, te quiero recordar que es considerado de los superalimentos que hay por todas las propiedades que tienen. Tiene vitamina E, tiene muchas, muchas propiedades que son buenísimas porque nos dan vitalidad, energía. Nos ayudan al anti-envejecimiento. Y agrego el último huevito porque ya me está costando un poco de trabajo incorporar el resto de los ingredientes secos. Ya que lo tengo así, bueno, puedo cambiar una vez más por mi miserable para que me cueste menos trabajo incorporar el resto. Ya está listo. Lo único que me falta es ponerlo en un moldecito. En esta ocasión yo escogí uno cuadrado. Y me encanta poder hacerlo así, con aros, con papel aluminio, en una charolita. ¿Por qué? Porque nos quedan perfectos, no se nos sale por los bordes. Y le puedes poner, por supuesto, un poco de harina que sea libre de gluten. Entonces, ya lo tengo. Y ahorita que termine de poner, lo voy a emparejar. Y estos panques van a hacer que esta cocina huela a gloria, delicioso y sobre todo que dé calor de hogar. Siempre en los días lluviosos, en donde no nos dan muchas ganas de salir, en donde queremos estar en la tarde, en la cocina, disfrutando con los hijos, con los amigos, tomando una tacita de café o, por qué no, una copita de vino de postre, pues nos viene muy bien. ¡Listo! Es importante emparejar por el tema del horneado. Si yo dejo de un lado muy poquita mezcla y de otra mucha, pues obviamente de un lado va a estar muy quemadito y del otro va a estar crudo. Entonces, emparejar lo mejor posible. Y ya está. Este bowl se va por acá. Y este coffee cake de almendra se va al horno a 180 grados alrededor de 20 minutos, o ya lo sabes, hasta que huela delicioso por aquí. Y por supuesto, por acá. Bueno, pues ya tenemos aquí todo para poder poner muy bonito nuestro coffee cake. Y seguramente te estás preguntando, ¿por qué coffee cake? Si el significado sería pastel de café y no tiene nada de café, porque siempre se acompaña con una muy rica taza de café. Entonces, a cualquier panqué que tenga una buena cantidad de almendra, de caramelo, de chocolate, o sea, que sea un panqué como muy, muy untuoso, rico y delicioso, se le puede llamar coffee cake. Tengo aquí cuadritos de chocolate que solamente puse en un acetato bien delgaditos y corté. Ok, obviamente estamos hablando de pastelería natural. Y esto es pastelería natural. ¿Por qué? Porque el chocolate también es de la naturaleza. Si comes una plaquita delgadita, es un buenísimo antioxidante. Además de que este chocolate es maravilloso porque no contiene azúcar. Así que no te preocupes, que va a quedar muy bonito. Y por supuesto que no te va a engordar como tú pensarías. Empiezo a poner plaquitas. Y la última. Y ahora, cacao en polvo por encima. Muy poquito, nada más es un detallito para darle diferente textura. Y ya está listo. ¿Qué me falta hacer? Con mucho cuidado, pasarlo a su plato de presentación. Mira qué lindo y qué fácil. Aquí nada más muevo mis flores. Saco espátula y coloco. Y este, bueno, aparte de que da calor de hogar, alegra cualquiera. Se lo puedes regalar a quien más quieras. Y además, tu casa va a valer delicioso. Siempre que haces panqué, la cocina va a oler a gloria. Voy a poner un poco de orden y ahorita regreso. Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias!